Comenzó una carrera televisiva en los setenta como conductora, junto con el maestro Isidore Handler, del programa Música, Música, del canal de la Universidad Porteña. Posteriormente se trasladó a Santiago, donde fue contratada en 1981 para la lectura del tiempo en Teleonce, asumiendo al año siguiente la lectura de noticias matutina en Panorama. En la misma estación, da el gran salto cuando tras animar la preselección chilena para la OTI 1984 junto a Jorge Rencoret, es llamada a trabajar en Televisión Nacional en la lectura del noticiario central de dicho canal. Sesenta minutos, al año siguiente se hace cargo de la coanimación del Festival de la Canción de Viña del Mar, puesto en el que permanecería hasta 1990. Siendo la mujer con mayor cantidad de participaciones en dicho evento. Asimismo, presenta junto a César Antonio Santis la edición internacional del Festival de la OTI en 1986 y la presentación del Miss Chile 1987. Se aleja de Televisión Nacional en mayo de 1991 y con ello emprende un retiro definitivo de las pantallas de televisión, salvo un breve intervalo a mediados de los 90. Gracias.